Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, y ahora me dices tu bobe, no te lo buscas, sí Y ahora me dices tu bobe, no te lo buscas, sí, ya me dices tu bobe, no te lo buscas, no te lo buscas, sí Saludos de la noche, saludos ahí a los amigos de Rakanay, Saludos, super legendarios, a los amigos William, a los amigos de Santa María, Chico y la Rancho, a la hora para Flavio, Canel, ahí, saluditos, saluditas. Y me estamos a bailar. Me quieren a quitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras, no me toca nada. Hay un volcán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Y es mi situación, una desolación, soy como un labeto, labeto, porque ya no es que un día empezó, y no va a terminar, a nadie le hace daño. Yo, 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 yo Y, yo, soy así, como dicen, porque eres un lónico Y mi corazón idiota, por siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y si mamás te peines en la cama, y los viajantes se van a casar Ay, me quieren agistar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan a los fallos volcán De pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Y es mi situación, una desolación Soy como la de Tolalito, boliviano que un día empezó Y no va a terminar, hasta nadie le hace nada Yo, 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 yo Y mi corazón, idiota, por siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y mi corazón, nena, no te peguen en la cama Que los viajantes se van a abrazar Y todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba Oh, oh, oh Noel Bueno, continuamos, hellho comanda de la alegría Invitamos ahí los caballeros, las damitas Si no hay pareja puede bailar hombre con hombre, mujer con mujer ¿Las final son? Para todos ustedes, para quienes pasen a bailar la música Así que aprovecho los minutos porque ahí vamos pasando Mejor continuamos y siga bailando Hola para Rafael Castro Ayer nos solicitaba 40 grados Vamos a hacer poquito a poco ¿Tengan trabajo, mis camiones? Hola, Rafael Castro ¿Ya está la familia Castro? Bienvenidos A ver para el famoso teque-teque La dosita ahí a los famosos teque-teque Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me ha secado y solo y triste Me amarga y sin ilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverá Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro Dios Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Yo prefiero el cielo y la luna Por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener No te pude detener Ya te pude detener No te pude detener No te pude detener No te pude detener Me has picado Y no soy y triste Y amarga es ilusión Ya te fui, te pasa siempre Dicen que no volverán Solo quedan recuerdos En lo que no hay nuestra flor Ya te fui, ya te fuiste No te pude tener Yo prefiero el cielo y la luna Por si tú quieres volver Ya te fui, te pasa siempre No te pude tener Aquí te estaré tirando Por si tú quieres volver Chiquitita Mi adiós Por si tú quieres volver Tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Cuando voy a hablar de mi linda Raquel Pero cuando voy a hablar de mi morir No lo sé yo quisiera Para se adorarte Para se abrazarte para así besarte mi linda Raquel Para se abrazarte para así besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso y más te quiero Cuando tú me besas, me siento en quien quiero Porque tú has sido lo que más te anhelo Quédate aquí, quiero a ti, yo te adoro, mi linda Raquel Quédate aquí, quiero a ti, yo te adoro, mi linda Raquel Ándale, Raquelita Pero qué linda mujer, su pan de Dios Quédate aquí, quiero a ti, yo te adoro, mi linda Raquelita Yo siempre te adoro, mi linda, mi linda, mi linda, mi tinta Pero porque yo te quiero, por eso te adoro Que nunca me dejes que no te olvides, mi linda Raquel Que nunca me dejes que no te olvides, mi linda Raquel Quédate aquí, quiero a ti, yo te adoro, mi linda, mi linda Raquel Quédate aquí, quiero a ti, yo te adoro, mi linda Raquelita Quédate aquí, quiero a ti, yo te adoro, mi linda Raquelita Quédate aquí, quiero a ti, yo te adoro, mi linda Raquelita ¿Hanario, chico, ah? Vamos a bailar Ay, Michelle Salud a los amigos de Raquelita Amigos de San Andrés Chico A los amigos de San Luis y Milán A los amigos de Guido o Gampito El saludo ahí para nuestro amigo Freddy Que quiere saludar a Jacqueline También saludos ahí para los amigos de Tecpán Un gran saludo Ahí para los amigos que nos están visitando desde Corrales También saludos ahí para nuestro amigo Luisito Pérez Ahí para Anita G.T. en Reyes El saludo ya para ustedes también Ahí para los amigos de Llano Un saludo para Pecitos Sean Morales Vamos a ver si nos vemos El saludo para nuestro amigo El famoso Huevito Hay amigos de Zacapulas El que nos solicitaba temas Con mucho gusto vamos a cumplir el cerveza El saludo para Cristina Ramírez Ahí para Ake Maldonado El saludo para Irene Tebalan Para Tomás Ángel Para José Sachel El famoso cantinero Darvin Rodas El saludo para Máquico López El saludo de Chirretos Para Dieguita Tiu El saludo de Chirretos 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 Palomita Blana Hoy te mandaré Esa carta lenta donde te diré Que te quedo mucho con todo mi amor Palomita Blana Hoy me acordaré Tus recuerdos grandes Tú me dejarás Tu boquita dulce Cuanto pensaré Palomita Blanca Hoy te escribiré Esas letras lenta donde te diré Que te quedo mucho con todo mi amor 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 Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico a esa inspiración Mi marquencita te canto a ti Te entregaré todo mi corazón Jamás me olvidaré de tus ojitos lindos Eres tu labio roto y siempre besaré Cecilia de mi alma, no me hagas más llorar Te quiero de verdad y te siento morir Linda mujer, yo te doy mi amor Serás la dueña de mi corazón Por tu hermosura te canto a ti Este corrido muy sentimental Jamás me olvidaré de tus ojitos lindos Y de tus labios rojos que siempre besaré Cecilia de mi alma, no me hagas más llorar Te quiero de verdad y te siento morir Ay, Marquencita A ver, saludo con los amigos de Pate y Sierra Ahí estaremos el 8 A los amigos del 24 Bienvenidos Cantinero ¿Qué pasó? A ver, saludo con los amigos de Pate y Sierra Ah, se me hubo un pulmón, papá Así que, saludo con ellos Para el segundo, Diego Para Emeñano Para Héctor Para Héctor Iñat Para Govini Castro A nuestro amigo Govini ¡Favorito! Porque hoy quiero gritar Por la mujer que me despreció Recordando a los amigos que ya Se fueron Pero aún viven con nosotros Todos los amistades, compadre Salud para todos los amigos En la Unión Americana Amigos que van a visualizando Salud para todos los amigos de Godiles La Sicarancita Estancuy La Estancuy Ahí te dices La Braja ¡Favorito! ¡Favorito! Bueno Seguimos con las siete peticiones Temas que nos están solicitando Para todos ustedes Le invitamos para que pasen a bailar Detenguidas señoras También tienen derecho de bailar De disfrutar en esta noche maravillosa Siempre la música En el superlegendario Saludito ahí A los grandes amigos Los caballeros Sean bienvenidos A disfrutar a bailar la música Vamos con esto ¿Qué no va esto? Vamos a agradecer A nuestros amigos organizadores A la familia Tzoy Salud para los amigos Mingo Bienvenido ahí a los amigos Mingo Los amigos David Quédate un poquito más Para el amigo Tzoy Quédate un poquito más ¿Por qué? Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Por acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué no puedes explicarme? Porque yo Que sin mí no había razón Que sin mí no había razón Para seguir viviendo el dolor No olvido que prometiste Amarte por fin del tiempo En las venas En las venas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Si es así que no hay marcha atrás Si es así que quede caro Que todo esto se había evitado Que tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo Se había equivocado Tenía la certeza Que mi sitio Era a tu lado Y ya no ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amarme por fin del tiempo Y en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que me robaste el corazón El día que te fuiste de mi lado El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo queda negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besaban prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que te cansé está ocupado Se ha vuelto a enamorar en mi corazón No debes de culparme si he cambiado No fuiste la primera que cambió Fuerte se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé muy triste En el lugar que antes tú estuvieras Solo quedaba un muro de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Y me quedé muy triste Y me quedé muy triste En el fondo de mí mi amor Y me quedé muy triste Ese motivo me hizo desistir de mi cariño Y nunca cometí porque lo hiciste Quisiera un amor tan grande lo que no estaba amor Quisiera tan infinito nuestro horizonte Quisiera un amor tan dichoso de vida Nunca comprenderé porque lo hiciste ¡Saludos! Saludos a los tres hermanos Radicados allá en la Unión Americana Ahí para Hilario Chitipú Para Diego Chitipú Para Israel Chitipú Y para Flavio Candelario de Santa María Chiquimula Atentamente su amigo Alex Tojín El famoso Chucho A Miguel Armando Tojín En Bellavista En Caserío, Bellavista San Luis Similán Para el próximo 22 Y trae fiesta ¡Saludos a los tres hermanos! Para San Pedro de Crucis Y ayer ahí estuvimos Los ¡Legendarios! ¡Legendarios! ¡Saludos para Daniel Turuy! ¡Saludos para Marta Celestina Aventura! ¡Para Magdalena Vázquez! ¡Amigo de Río Blanco! ¡Para Estela Ramírez! ¡Dionito Salvador! ¡Saludos Turuy! ¡Y Jonathan Huercas! ¡A ver qué se reporta! ¡Para el Chino Loco! ¡Saludos para Ricky! ¡A míre de Panachanga! ¡Ya lo veremos! ¡Ahora la familia pirrilla! ¡Ahora Rosita pirrilla! ¡A la chaparrita! ¡Ven a bailar el juego amigo! ¡Moviendo el cuerpecito! ¡Moviendo el cuerpecito! ¡Moviendo la loca! ¡Ven a gozar conmigo! ¡Moviendo el cuerpecito! ¡Mamá! Mueve mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui Y ahora, ¿cómo lo mueves? Regáneme la vueltecita, 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 vueltecita chica Y ahora, ¿cómo lo mueves? Reganeme la vueltecita, 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 vueltecita Ándale, flaquita, gozando, flaquita, digo, flaquita, ven a gozarlo, amigo, moviendo el cuerpecito Muere, mami, 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 muere, mueve, 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 chiqui, chiqui Muere, mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui Ahora toditos con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba A los amigos que andan echando una chela y ahora, la solicita Y ahora nos vamos ¡Ese canto! Y allá para acá Y para el amigo Miguel Carrillo Y para Joaquín y Bull Voy a ponerle la brava A la mía Elelita En mi carro Para todos lados Siempre me anego Pero con cuidado Porque estoy ganando Mámenes tan rico No hay que mamantar No paren conmigo Porque estoy ganando Para no chocar Hay ganas que a ver Pero el bull de mar Vengo en estos toros Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a despejar Y ahora nos vamos En este carro Un, dos, tres Quierta derecha Arriba y frente Arriba y frente Quierta derecha Quierta derecha Arriba y frente Arriba y frente Quierta derecha A ver, nuestro gran cambio Para el Eligiro Seguro El Conocho Allá vete más adentro Para el Chino Loco De Celquetá Venido ahí Eso El Chino Loco De Celquetá Venido Arriba y frente Arriba y frente En mi casa Para todos lados Siempre más lejos Pero con cuidado Porque este mano Vam a ir a ser rico Por el que no valla No parejo nego Porque estoy llando Para no chocar Hay ganas que a ver Para el bull de mar Ven en este toro Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a despejar Aquí Un, dos, tres Quierta derecha Arriba y frente Arriba y frente Y le entré Quierta derecha Quierta derecha y le entré Quierta derecha y le entré Y le confía La chona, cervecera, carlandera, buen sembrera ¿Y cómo baila la chona en esta noche? Vueltecita, 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 vueltecita Vueltecita, 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 vueltecita Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba y para arriba Chico ¿Y cómo baila el chino loco en esa noche? ¿Qué es el que está? Tú viva, tú viva Tú viva Vamos al chino loco Está loco, chamoy Puro original chino loco Con estar en la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Sona Todo la conoce con el apodo de Sona Su marido dice ya no sé qué sé con ella Ya no va a la baile si se compra una botella Ya no va a la baile si se compra una botella Ya arranca la banda con la primera canción Y la Sona luego, luego busca bailador Y la Sona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Sona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Sona, nadie te puede igualar Y la Sona se mueve Arriba que le toque Mejor que la Sona Y la Sona se mueve Arriba que le toque Y la baila de todo El camino se pase Con la mano Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y les sean cordialmente invitados para el próximo año Aquí estaremos de nuevo a la gente para acá Alternando con Miguel Águerra que solo nos conecta por aquí Con la familia soy Contarí la historia de una panza pesada Como la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué se consigue Y a Dios va a la baile Si se compra una botella Y a Dios va a la baile Si se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Sona luego, luego busca bailador Y la Sona luego, luego busca bailador Nadie tiene la mía y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie se puede igualar Y la Sona se mueve A lo mejor que le toque Una mejor canción Para la corredita Y la Sona se mueve A lo mejor que le toque Que le baile todo No cambien en un pase Juan Nutri Venga Ahora sí, es tu corazón Con tu sombrero Oplaz Se piso la mano Sí ¡Olé, qué rico! ¡Ey! ¡Te mueve todo! ¡Ajá! Nadie se puede Quedar ese dorado ¡Olé, qué rico! ¡Ey! ¡Te mueve todo! ¡Ajá! Nadie se puede Quedar ese dorado ¡Fuevanse en todos! ¡Fuevanse en todos! ¡Fuevanse en todos! ¡Y leváselo a todos! ¡Y arriba, mano, arriba! ¡Yes, yes, yes! ¡Olé, qué rico! ¡Te mueve todo! ¡Ajá! Este es el baile De tu canazo ¡Olé, qué rico! ¡Que! ¡Se mueve todo! ¡Este es el baile De tu canazo ¡Ay, tu canazo! ¡Ay, tu canazo! ¡Ajá! A todos los puntos De baile con total ¡Ey! Riva la mano, arriba ¡Arriba la mano! ¡Y, ja, hey! Ahora todos dicen 1, 2, 3 Bailemos con el suga, 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 con el suga Eso lo para Angélica Mastalito, para Ana Salvez Ahora para la flaquita, hacia el ascenso Oye, se muere, se mueve y todo, nadie se muere, quedaré sentado Oye, se muere, se mueve y todo, nadie se muere, quedaré sentado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Y arriba la mano, arriba la mano Oye, se muere, se mueve y todo, nadie se muere, quedaré sentado Oye, se muere, se mueve y todo, nadie se mueve y todo, nadie se muere, quedaré sentado Es tu canazo, es tu canazo, a todos juntos, beba en nuestro canazo Y arriba la mano, arriba la mano Oye, se muere, se muere, se muere, quedaré sentado Hola para Magdalena Várquez Hola para Dionisio Salvador El Día Fares, Kevin Maldonado El Iberto Pastor Seguimos Para ello nos solicitaban El Soltero Feliz Con mucho gusto vamos a ofrecer A los amigos en la esquinita Amigos de la Junta Electiva Gracias por la invitación A los amigos Víctor ¡Bien! ¡Ena va para todos! ¿Para qué? De los que dicen que son solteros Es que solteros ¡Bien! ¡Ahora señores! ¡La nueva era! ¡Nueve de septiembre! ¡Bien! 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 ¡Está bien de la grada! ¡Solito con solteros! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 Lamento que hayas pensado Y la verdad ¡Ah! Más lejos de esta aventura Dicen a fortura ¡Bien! No lo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es de ser No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromisos, yo soy una vez de paseo Y me paso, me la paso, debutando de la vida Bienvenida Bueno, vamos, 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 vamos Mantení porque yo no doy más ¿Y dónde están los solteros? Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Ahí andan unos que otros Aquí todos somos solteros, compadre Como yo Soltero feliz El soltero me ha buscado Para mí un término Levanten la mano el soltero feliz El que duerme con una, despierta con otra, al que llega a su casa A la hora que quiera Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Y al que toma un whisky y todo el shot Y al que coma un poquito Que levante la mano El soltero feliz El soltero feliz Y el soltero feliz Y todos con la mano arriba El soltero feliz Mano pa' arriba y pa' arriba El soltero feliz ¿Y dónde están los solteros? El soltero feliz ¿Dónde están las solteras? El soltero feliz Los que llegan cuando quieran El soltero feliz Los que llegan bien borrachos El soltero feliz Los que no llegan a casa El soltero feliz Los que andan con una y con otra El soltero feliz La soltera que tiene cinco novias El soltero feliz Mano pa' arriba y pa' arriba El soltero feliz Mano pa' arriba y pa' arriba El soltero feliz Salud para la tic-toquera Allá atrásito Salud a la tic-toquera Salud Salud para el chino loco Y el famoso chucho Alex Tic-toquín A los amigos de San Luis y Milán Y a bienvenidos Para el chino loco Y el famoso chucho Alex Tic-toquín A los amigos de San Luis y Milán Bienvenidos La tierra de los sagrados amigos Diego Agapito A mí muy pronto estaremos allá Con los grandes amigos Estaremos allá en el mes de julio Los Dejen a Dios Y la torpita Vénense De pasillo Pobrecita mi tortuga Ella no puede caminar De la cima de una pata Ya no puede pachanguear Pobrecita mi tortuga Ya no puede caminar De la cima de una pata Ya no puede pachanguear Por eso es que baila así Saca la cabecita Me mete la cabecita Y mete la cabecita Oye Dímelo Sacando y metiendo Pero con sabor En la tortuguita Ah, bueno ¿Qué pensáis? Ya lo sabía Es solo para Jessy Amigos de Ciudad de acá Por el cita, mi tortuga, ya no puede caminar Se le tima de una pata, ya no puede pachanguear Por el cita, mi tortuga, ya no puede caminar Se le tima de una pata, ya no puede pachanguear Por eso es que bailaba así ¡Taca la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Ca ca! ¡Cabalesito a los chapines! ¡Vamos a sacarla! ¡Vamos a meterla! ¡Y dice! ¡Saca la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Saca la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Ponga el sabor! ¡Mete el teclado! ¡Al maestro José! ¡Vos! ¡Delán! ¡Saca la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Saca la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Mete la cabecita! ¡Vamos para Magdalena! ¡Mete la cabecita! 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 ¡Mete la cabecita